Compañeros, en este preciso momento todas mis empresas están siendo atacadas por una inspección de trabajo Es, 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 ay, de verdad tío, es, es una, una falta a la, a la, a, a, al bien hacer tío y al, al trabajar bien Una falta a la honestidad y a la transparencia, es un constante, una constante falta de respeto Ángel Gaitán, tu lucha es verdad, somos el eco que nunca callarán Estamos atacadas porque no tiene ningún sentido que esté aquí, que el mundo entero lo sepa Y que ahora mismo mis trabajadores estén diciendo no nos dejan trabajar a los poquitos que estamos porque hay una especie de trabajo Una constante falta de competitividad y de respeto por los creadores de contenido Constantemente dejes de que les da completamente igual hacer bien su trabajo Vamos, vamos, vamos a ver Hasta aquí Y la verdad Tres y Un, dos, tres Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz La libertad se siente, no se puede arrancar El eco de mi es hoy empieva a vibrar La verdad es un río que no van a frenar Cada voz que sumamos multiplica el poder Es un grito valiente, es un nuevo amanecer La censura es su alma pero no vencerán Porque juntos saltamos la bandera de la de ella Voy a meterme con la señora inspectora que ha ido porque no tiene ninguna culpa Pero sí que quiero hacer ver Que por muchas inspecciones de trabajo que me sigáis mandando Y por mucho que me queráis hundir Que sé que lo vais a intentar Pero no lo vais a conseguir La dimisión de un presidente Que ha dejado, masón Que ha dejado al pueblo abandonado Mientras se moría ahogado Sin dar una alerta Sin hacer nada por el pueblo, vaya Son mala gente y no nos merecemos nada El pueblo no se merece esto Porque de verdad que es Wow, de verdad Es demencialmente malo El trabajo que hace, malísimo Es horrible de verdad Mis compañeros les pillo de lleno Sin previo aviso Por la tarde Y con los convoyes funcionando Por toda la red de Metro Valencia Sin aviso Sin aviso institucional Cargados los vagones de gente Y mis compañeros Y con tres compañeros Tuvieron pasar la noche Epenetuse, rescatados Todavía no había preguntado por ellos Porque aunque me quitarais todo Volvería a empezar Y volvería a montar exactamente Lo mismo que he montado Os mando un saludo Y os digo Que no mandéis más inspecciones Porque me voy a seguir quedando aquí en Valencia Un abrazo para todos Y un saludo de la gente que lleva el guante verde ¡Gracias!